muy buenos días mi gente de youtube como están espero que bien en este vídeo le traigo la comparación de cámaras entre el iphone 6 y el 5s nos vamos con el logo y comenzamos aquí le traigo la comparación de cámaras entre el iphone 6 y el 5s como pueden ver en la parte izquierda está el iphone 6 y en la derecha el iphone 5s si se dan cuenta no es tanta la diferencia pero se nota un poco cuando se trata de grabar un vídeo donde hay luz el iphone 6 graba mejor donde hay luz tiene más detalle que el iphone 5s como pueden ver en las imágenes se ven las cosas con más claridad más nítida que en el iphone 5s esto se debe a que el iphone 6 le entra mejor luz a la cámara que la del iphone 5s tienen los mismos megapinceles de cámara pero el iphone 6 cuenta con mayor capacidad para grabar en cualquier situación como ven se ve todo con más color más brillo más nítido como le dije anterior no es tanta la diferencia pero si se nota que hay unos pequeños cambios en la cámara del iphone 6 a continuación lo voy a dejar con algunas fotos que he tomado con las cámaras de los dos iphone 6 para que puedan ver la diferencia en fin las fotos salen mejor en el iphone 6 porque las fotos y los vídeos perdón porque tiene mejor enfoque y le entra más luz a la cámara 3 y y 2 Gracias.